Y sentir los posibles riesgos que cualquier trabajador puede tener en su lugar de trabajo sin necesidad de ponerlo en riesgo, es posible gracias a la implementación de realidad virtual que una empresa paisa integra sus capacitaciones en salud ocupacional. Sentir un posible accidente laboral al resbalar de un barandal o realizar maniobras de resucitación experimentando las posibles reacciones de la persona afectada, es la manera en que una empresa paisa capacita a los trabajadores de la ciudad en riesgos laborales. Es que yo puedo recrear el accidente donde él en la realidad virtual lo va a vivir, lo va a sentir y va a grabar ese accidente en la mente, el cual el día de mañana él va a evitar que le pase. Estas experiencias logran combinar la información sobre riesgos laborales y salud en el trabajo, junto con herramientas tecnológicas que permiten, según expertos, que el aprendizaje se interiorice mucho mejor. Llevarlos a la capacitación, que aprendan a tener mucha efectividad en esas sesiones de formación sin necesidad de que puedan sufrir ellos algún tipo de accidente. Con este tipo de tecnologías y experiencias desarrolladas en Medellín, se consolida cada vez más a la capital antioqueña como epicentro de la cuarta revolución industrial. Y no podemos llevar las tecnologías a la SAP, al mercado, a lo que estamos viendo hoy, llevémoslas a los procesos de trabajo, creamos la tecnología, adaptemos la tecnología. Se espera que en dos años se conozca el impacto que tienen los empleados de la ciudad la aplicación de este tipo de tecnologías en temas de salud en el trabajo.